La bebé María de Los Ángeles fue rescatada de un baño público del Distrito 8, donde fue abandonada a sus ocho días de nacida en febrero de este año. La situación de la bebé era delicada, por lo que recibió atención médica en diferentes centros de salud. Desde hace dos meses recibe los cuidados en albergue municipal 24 horas. Sin embargo, la mañana de este jueves amaneció sin vida, informó la secretaria municipal de Desarrollo Social, Blanca Mendoza. Esta mañana se despertó un determinado momento a las 7 de la mañana. La educadora se dio cuenta que no respiraba inmediatamente, la llevaron al Hospital Corea. En el Hospital Corea se verificó que la niña ya estaba sin vida, había llegado sin vida. Es así que hemos convocado de manera inmediata a la FELCC, quienes han iniciado de manera inmediata también la apertura del caso. En ese momento se ha llevado detenida la educadora, la persona que estaba a cargo del cuidado de la bebé, para realizar las investigaciones. Y en el transcurso de la mañana se va a realizar la autopsia correspondiente para establecer las causas del deceso de la bebé. ¿Estaba bien? Sí, la anterior semana se ha contado con una evaluación médica de la bebé, puesto que era una de las niñas que estábamos haciendo el proceso para poder realizar los trámites de adopción.